Pero si toda esta gente confía en ti, ¿por qué no estás confiando tú en ti misma? Y en el momento que nadabas la prueba, porque claro, 800 metros da tiempo a pensar mucho mientras estás nadando, ¿no? ¿Qué pensamientos se te vienen a la cabeza mientras estás nadando la prueba? Algo tan importante. Un poco de todo. Al final, al ser una prueba tan larga, bueno, el 800 es largo, pero imagínate el 1500 que es casi el doble, pero estás un poco ahí pensando en estrategia, en ver cómo gestiona mis fuerzas, en ver cómo está la prueba, vas mirando un poco a todos los contriscantes, ves a la gente de fuera animándote, vas pensando cómo estaré yendo, porque hay veces que tú te sientes de una forma y a lo mejor vas fatal, o hay veces que te sientes fatal y vas súper bien. Entonces, es que hay veces que no sé ni lo que pienso. O sea, simplemente voy pensando, al principio que voy más fresca, pues voy pensando en cosas de técnica, en intentar hacer las cosas bien, luego ya llega un punto que ni pienso, que simplemente estoy nadando. Digo, tira, 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 tú puedes, tira. Hay un montón de pensamientos ahí. No lo sé. Se te vienen momentos de bajón durante la prueba, así pensando, uff, no puedo más, ya. ¿Y ahí cómo haces para superarlos? Pues mira, esto es otra anécdota. El año después de Río, cuando me tenía que clasificar para el Mundial, que yo, bueno, estaba en ese proceso de no tengo ganas, no tengo motivación, tal, no sé qué. Recuerdo que yo me hice la mínima de 1.500. Unos días antes había nadado al 800 y me había salido muy mal, pero tan mal que es que yo no tenía ni ganas de nadar en 1.500. Entonces, o sea, estaba en modo de presión total. Y cuando me tiré, no me sentía, o sea, estaba fatal. Tenía un bajón de cabeza en plan, no quiero estar aquí, me quiero retirar, no me estoy sintiendo bien, no lo voy a conseguir. En plan, pensamientos muy negativos. Que eso es algo que he tenido que aprender a gestionar porque a veces soy muy bestia conmigo misma. Y de repente empecé a ver a la gente de fuera animándome. Empecé a ver a mi entrenador, a mis compañeros. Luego se levantaron clubes de Madrid. Y luego se levantaron otros clubes. O sea, vi a toda la piscina animándome. Y ver a tanta gente animándome, estando conmigo, aún sin ser de mi club o de mi grupo de amigos. A veces ni yo conocía ni ellos me conocían a mí probablemente. Como que sentí, jolín, vale, tú ahora mismo no estás confiando en ti misma porque no estás en un buen momento. Pero si toda esta gente confía en ti, ¿por qué no estás confiando tú en ti misma? Digo, dalo todo de ti, sigue tirando y puedes hacerlo. Y es como que dices, hay un click de cambiar de vaya mierda estoy haciendo a inténtalo. De qué mal me está saliendo a sigue tirando, ¿sabes? Es como en plan, parecen cosas que son una tontería, que son cómo te hablas a ti mismo. Y ahora con los años he aprendido que son unas cosas más importantes. Tienes que motivarte a ti mismo. Si no te motivas tú, ¿quién te va a motivar? En plan, cuando me vienen estos momentos de bajón, pienso, no, no puedes tener esta negatividad. Sigue tirando, sigue nadando, tú puedes. Yo qué sé, pues aprieta más las piernas, haz más fuerza en la abrazada, haz el volteo mejor. Muchas veces intento eso, enfocarlo a, vale, pues si sientes que no puedes, piensa en algo de técnica. Y así por lo menos te olvidas de pensar en lo mucho que te está doliendo todo el cuerpo, ¿sabes? Total. Por lo menos cambia el enfoque del dolor a algo en plan, bueno, pues ahora pienso en la abrazada, ahora pienso en la colocación de la cabeza, ahora pienso en esto otro. Y así voy cambiando los pensamientos, intento ser lo menos bestia conmigo misma que puedo ser. Y luego, esto a mí me dio una pregunta porque has dicho antes, bueno, que realmente llega un momento que no sabes si estás haciéndolo bien, si lo estás haciendo mal, tal. ¿Tu entrenador o entrenadora no te dice alguna vez, o sea, desde las gradas tú no eres capaz de verla y tienes como algún código con él o con ella que te diga, oye, pues si te hago esto es que tienes que tirar más, si no te digo nada es que todo va bien. ¿Cómo es esa relación? Porque en una prueba tan larga seguro que la puedes llegar a ver, ¿no? O no lo haces. Sí, sí, bueno, depende de cómo esté en ese momento. Si estoy mareada hay veces que no veo nada, o sea, hay veces que estoy en blanco, digo, bueno, yo solo nado y ya está. Con mi entrenador no tenemos un código como tal, de hecho hay veces que hay mensajes confusos, ¿no? En plan, yo le estoy viendo que me está animando ahí a tope y yo pienso, jolín, sí que debo ir mal y resulta que es lo contrario, que voy tan bien que me siga animando para que tire más. O del revés, que no me está animando y yo pensando, uf, lo que tengo que estar haciendo, qué mal estoy y luego resulta que estoy yendo bien. En plan, pero bueno, pero sí que hay una especie de comunicación de en plan, venga, tira. Pero al final creo que, aunque es bueno que te digan, que te animen, que te digan cómo vas, tienes que ser tú el que sepas cómo vas por mucho que te encuentres mal y por mucho que te encuentres bien de todo, ¿no? Así que, bueno, al final la cuestión es que des lo mejor de ti desde el principio hasta el final de la prueba. Entonces, si te sientes mal y vas mal, pues es lo que hay. Si te sientes mal y vas bien, pues es lo que hay. Si te sientes bien y vas mal, pues también es lo que hay. Y nada, es tirar y tirar. Sí, es que no hay nada más. Si te encuentras mal, no, esto son lentejas. Te las tienes que comer de todas maneras y tirar para adelante. Total. Creo que eso es un trauma de todo el mundo, ¿eh? Lo de las lentejas, que no nos gusta nadie de pequeño y nos obligan a comernos las. Exactamente. A mí de pequeño tampoco me gustaban. Ahora, bueno, ya las tolero un poco, pero de pequeño... Nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos. Gracias. 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 Gracias.